Cerca de 40 integrantes de la Brigada de Topos Azteca de diversos estados de la República impartieron el curso Taller Intervenciones Vitales en Situaciones de Riesgo y Desastres a cerca de 150 miembros de distintos cuerpos de auxilio de las ocho regiones de Oaxaca, entre Protección Civil, Bomberos y Paramédicos. El objetivo fue capacitar a los asistentes para que puedan reaccionar en caso de emergencias como sismos, incendios, terremotos o alguna otra eventualidad, capaces de atender y coordinar a personas o grupos de personas para realizar labores de auxilio y rescate. El motivo de la capacitación es para que nuestros elementos difundan, entre otras organizaciones, nuestras técnicas de trabajo para ir eficientando y homologando las técnicas a nivel nacional. Además, quienes participaron en este curso Taller de Tres Días están certificados para compartir estos conocimientos con más ciudadanos para unificar las técnicas de prevención y rescate en todo México. En esta ocasión se trabajó en áreas como la Casa de Humo, donde se practicó el acceso y rescate de víctimas de un domicilio en llamas, tareas de rastre para ingresar en espacios reducidos, rescate con cuerdas para bajar personas de edificios o recuperarlos de barrancas o pozos. Tenemos diferentes técnicas y la que estás viendo se llama camilla skate. Hay camilla rígida también, hay camilla de canastilla tipo marina o incluso puede uno bajar a la gente con un arnés o con elementos de fortuna. Si no tienes camilla, puedes tomar una puerta, puedes tomar algunas tablas, puedes improvisar incluso con la pura cuerda, una canastilla de cuerda para bajar a la víctima. Aplicamos diferentes técnicas, a veces utilizamos también pozos para hacer rescate de víctimas en pozo y lo tenemos que hacer en un tiempo breve para no provocar el síndrome, el síndrome del arnés, sí, porque te cierra las venas en unos 12 minutos y puedes fallecer. Entonces tratamos de darle mucha seriedad y hacerlo con una técnica muy depurada. La Brigada de Topos Azteca tiene presencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional y brindó la capacitación en Oaxaca tras la petición y gestión de rescatistas del Estado en el marco de una campaña que se extiende en todo el territorio nacional que busca establecer personal capacitado en la materia en cada estado del país y no por invitación o preocupación del gobierno del Estado. Los puntos principales son el solidarizar y el unificar criterios de trabajo con la gente que viene a capacitarse, como lo hemos estado haciendo por toda la República durante años, el conocernos, el que cuando lleguemos a un lugar, por ejemplo, el año pasado cuando llegamos a Oaxaca, a la zona afectada, había gente nuestra que ya nos había abierto la puerta como primer respondiente. Esa es una de las finalidades. Y es que las autoridades, más allá de fomentar la cultura de la prevención o atención, dificultan que lleguen estas capacitaciones a la entidad por los procesos burocráticos para solicitar los permisos, a pesar de la relevancia que tienen estos temas, por ser Oaxaca uno de los estados que fueron más afectados por los sismos de septiembre. El gobierno central no. Nosotros promovemos a través de nuestros propios compañeros que ellos negocien con sus autoridades locales y les hagan ver los beneficios de tener gente capacitada. Y normalmente lo hacemos a través de las autoridades locales. Si no lo hacemos a través del gobierno central, porque es muy engorroso, cae en la burocracia, así que tengas que meter solicitudes, autorizaciones, papeleo y pierdes mucho tiempo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.